Durante el mes de noviembre, pensando especialmente en las egresadas 2013, Estilos Óptica y Wacom Basic Colors le ofrecen lentes tricolor de última generación de reemplazo frecuente con una promoción muy conveniente, llevando dos cajas, la segunda a mitad de precio. ¿Por qué elegirlas? Sobre el particular, el técnico óptico Julio Soto nos respondió que están diseñadas para brindarle mayor confort y mejor visión. Hacen que los ojos se vean más frescos y naturales durante todo el día. Están fabricadas con materiales de alta permeabilidad al oxígeno, ideales para pacientes sensibles que perciben molestias de sequedad o ardor al final del día y para quienes prefieran la seguridad de un recambio permanente. Están disponibles en varios colores, verde, celeste, gris, miel, lavanda, agua y esmeralda, y llevando dos cajas, la segunda a mitad de precio, una razón más para que le miren a los ojos.